que bueno es continuar con todas ustedes y recibimos una invitada muy especial y vamos a hablar sobre un tema muy interesante aquí en Entre Ellas está con nosotros Aracelis Almanzar Rosario bienvenida a Entre Ellas y ella es fisioterapeuta vamos a hablar sobre este tema tan interesante que yo sé que a mucha gente en diferentes ocasiones pues le puede servir así es buenos días un placer de estar aquí con ustedes claro podríamos empezar por hablar sobre qué es la fisioterapia si la fisioterapia como viene del griego fisis que significa naturaleza y terapeia que significa tratamiento o sea la fisioterapia es un tratamiento natural lo que quiere decir que es un arte es una ciencia que combina las manos con el ejercicio y los medios físicos como agua luz electricidad para tratar las dolencias de orden neurológica o músculo esquelética en los pacientes en cuáles situaciones es recomendada la fisioterapia porque sabemos que muchos deportistas por ejemplo la utilizan de manera regular para mantenerse en forma pero nosotros los comunes mortales podemos también acceder o necesitamos tener una dolencia en específico no en la fisioterapia abarca muchos campos realmente casi todas las especialidades de la medicina tienen que ver de alguna manera con la fisioterapia pero también si usted quiere solamente por tener una condición física adecuada usted también la puede hacer incluso este es mucho mejor usted tener un entrenamiento con un fisioterapeuta que usted ir perdonando los ignacios ir a un gimnasio x que muchas veces no tienen las personas adecuadas entrenada para saber cómo debe hacerse el ejercicio y eso es muy frecuente en el problema exactamente pero yo tengo una pregunta es bueno siempre tener entonces la compañía de un fisioterapeuta que nos oriente con relación a por ejemplo los ejercicios que debemos hacer si yo pienso que es lo más recomendable a no ser que sea un entrenador que tenga experiencia en el área de la del ejercicio de la quinesia quinesia terapia pero eso no es muy común en nuestro medio nuestro medio cualquiera persona se engancha como dicen por ahí a ser entrenador y realmente hacen cosas desastrosas inclusive abusan mucho de los elementos suplementarios como son las vitaminas las proteínas especialmente realmente el fisioterapeuta es la persona que tiene la preparación adecuada porque es una preparación universitaria no es técnica y sabe bien cómo trabajar en qué momento incluso los ejercicios son pasivos activos de resistivo de fortalecimiento y todo eso tiene un orden usted no puede de inmediatamente a un paciente empezarle a resistir o a fortalecer cuando este músculo está débil la cirugía por ejemplo un paciente en qué tiempo debe comenzar esta terapia eso va a depender de la evolución del problema y de su médico de base porque realmente el médico de base es quien manda al paciente a fisioterapia pero realmente la fisioterapia comienza antes de la cirugía lo que pasa que en este medio no se usa pero lo mejor es usted tener primero el entrenamiento con el fisioterapeuta porque usted si va a tener una cirugía x la que sea usted va a estar encamado probablemente y el encamamiento trae desacondicionamiento físico entonces es importante este antes de usted decirle que debía hacer que mover que que no hacer cuando está encamado fortalecer lo primero exacto con enseñarle ciertas incluso en la cama posiciones que son muy determinante para que usted tenga una mejor recuperación y a partir de qué edad podemos ir donde un fisioterapeuta porque sabemos que podemos ir iniciando por la mala posición que casi todos tenemos al sentarnos incluso al dormir cada quien tiene una posición específica que dice bueno yo me siento más cómodo durmiendo de lado caminando también y nos solemos encorvar incluso cuando nos tomamos una foto regularmente siempre estamos haciendo sí para un solo lado la presión entonces a partir de qué edad porque también los niños deberían de recibir ciertas terapias no hay edad la fisioterapia es abierta a todo público a dar todo género realmente es abierta desde que usted tiene una condición que necesita de la ayuda de un fisioterapeuta y como dije sin tener la condición si solamente usted quiere tener mejor postura que como tú como tú mencionaste caro la postura es importantísima este hay que hay diversas posturas para para estar acostado o sea la cuando tú duermes de lado que la mejor postura esa tú necesita una almohada entre ambas piernas necesita otra almohada para tenerla delante cuando cruza la mano igualmente una pequeña almohada en la parte de cabecera pero esa es la más bajita o sea que no es solamente para la embarazada la almohada es la mejor postura para mantener una columna con sus curvas sabe que la columna tiene unas cuantas curvas y cuando dormimos de lado y no tenemos almohada acá pues esa curva se deteriora y eso conlleva que tengamos problemas en la columna vertebral sin embargo ahora se elige muchas personas que duermen de lado pero duermen en posición fetal si yo también le hace mucho daño a la columna no es correcto no es correcto siempre lamentablemente las posiciones adecuadas en la cama son antiparejas para los que les gustó dormir abrazada bueno que me abracen de palda exactamente yo digo que deben hacer como dice yo ni ventura primero pitaron y por ejemplo los adolescentes que ya quieren formar su cuerpo que quieren atacar a las madres yo quiero estar en el gimnasio se debe hacer una evaluación previa para ellos siempre no importa la edad toda persona que va a tener un entrenamiento físico aunque no tenga ningún problema pues un adolescente tiene que tener una evaluación previa porque todo el mundo es individual y hay que ver cuáles son las fortalezas y las debilidades que esa persona tiene y solamente se obtiene con una buena evaluación y cuáles son las condiciones que presentan las personas a la hora de ir a donde usted porque usted dice no necesitamos tener una condición pero lamentablemente nosotros sufrimos de dejar las cosas para después que nos ocurre el problema cuáles son esos problemas más comunes que presentan las personas bueno mira lamentablemente en nuestro medio no existe la medicina preventiva la gente va cuando tiene el problema y en nuestro caso nos llegan ya crónicos es muy difícil que te llegue un paciente al fisioterapeuta en etapa aguda que sería lo ideal nunca llega regularmente te llega ya incluso cuando el médico ya yo soy médico además pero tengo que reconocerlo cuando ya hemos agotado todos los recursos y que ya no podemos muchas veces es que enviamos el paciente a terapia física y realmente eso es un error se debe enviar como te dije la fisioterapia es antes durante y posterior o sea es todo el tiempo y los problemas que más por ejemplo nosotros tratamos en el orden neurológico es el acb o de rame cerebral como la gente normalmente llama en los niños esa el mismo problema neurológico es la pci que es la palabra la parálisis cerebral infantil que no sé si han oído hablar de ella y en el orden músculo esqueletal esto muy frecuente dependiendo de si juegan algún deporte o algo porque es muy conocido que si son baloncelista pues el esguince de tobillo es muy frecuente de igual manera el tenista el codo de tenista el golfista el codo de golfista y así por el estilo o sea en el adulto productivo es muy frecuente si hombre las fracturas de fémur en el envejeciente es más propenso a fractura de cadera igualmente atrosis de cadera y de rodilla o sea en los niños muy pequeñitos es más frecuente la fractura de clavícula porque este es el primer hueso que se osifica intraútero entonces por eso es que muchos partos cuando son distósicos o sea difíciles se fracturan la clavícula eso es terrible en la edad escolar pues los niños es más frecuente la fractura de codo o sea la fractura supracondilia como se suelen llamar cuando vemos el adulto envejeciente vamos a tratar el tema específico de las mujeres que ya una vez pues presentan menopausia empiezan la descalcificación de los huesos vemos que incluso los discos de la columna empiezan a ceder y se presentan muchísimas situaciones una mujer que ya está en esta etapa es recomendable que empiece a hacer fisioterapia antes de entrar en la etapa menopáusica o ya cuando está en ella como decía hace un rato en todo momento la fisioterapia debe estar o sea no se necesita llegar a una determinada etapa para una persona querer verse por un fisioterapeuta pero como te decía anteriormente lamentablemente vamos cuando tenemos un problema o sea no vamos antes pero obviamente una persona que está en la menopausia y cualquier envejeciente pues ya pierde densidad ósea densidad muscular o sea masa muscular y todo eso hay que tratar de uno atenuar un poco y se logra mucho y recondicionar todo ese tejido para que la persona sea más eficaz tenga mejor desenvolvimiento y tenga mejor calidad de vida hay personas por ejemplo que se quejan mucho he escuchado muchas mujeres de dolor en la espalda baja siempre dicen no eso fue por la por la epidural que me pusieron en el parto y nunca se les quita ese dolor que se debe hacer comienzan a especular comienzan a especular con todo realmente yo te lo puedo decir porque por ejemplo en mi caso particular luego de la del parto fue que yo empecé a tener este tipo de dolencia pero antes de ir donde un profesional lo que hacen es bueno es que yo uso muchos tacones incluso le echen la culpa a la soda al refresco que dicen eso tienen que ser los riñones que me duele si cálculos ronales exactamente en algún momento siempre buscamos como incluso la opinión de los demás que no tienen conocimiento de eso y nos dicen ah no 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 yo tengo una amiga que da unos masajes buenísimos y lo manda donde cualquier gente sí ese es un problema que tenemos los fisioterapeutas lamentablemente como hay poca educación en este campo a nivel de la población común pues el fisioterapeuta es visto como un masajista muchos de nosotros nos molestamos cuando nos dicen así yo no yo siempre he dicho a mis compañeros eso no es nada yo pienso que tu trabajo es el que habla por ti claro entonces nada vamos tú le dices soy fisioterapeuta tú eres masajista no no soy masajista soy fisioterapeuta porque el fisioterapeuta no solamente da masaje esa es una técnica una herramienta dentro del campo de la fisioterapia por la fisioterapia es tiene muchísimas técnicas muy abiertas y cuando tú hablabas carol del asunto de los tacones es cierto realmente los tacones influyen bastante incluso se recomienda que el tacón que se debe usar es de 2 a 2.5 centímetros de alto y debe ser y debe ser no hable y debe ser un taco ancho debe ser ancho y no debe ser plataforma la única que está con el tacón adecuado es ella misma pero realmente no porque es menos de hay un poquito menos y lava y no debe ser terminando un poco puntiagudo debe ser cuadrado o sea es que siempre tenemos no es muy bonito los pies así durante desde las 7 de la mañana verdad carlos eso trae que tú tengas mucho dolor en la planta del pie y la columna tú tienes que hacer una postura inadecuada porque si no te vas a caer entonces tú tienes que estar tensa constantemente obviamente los tacones son una de las causas de nuestro problema de columna y especialmente de los pies la famosa facitis plantar y los dedos en garra que tenemos mucho porque tenemos siempre eso es muy común o sea que si los tacos influyen cuáles son los ejercicios más comunes que ustedes les realizan al paciente de los fisioterapeutas porque hay personas que quizás y no es el caso de muchos que no asisten porque entienden que va a ser muy doloroso el tratamiento yo prefiero no y yo me tomo un calmante porque yo se lo hago en mi casa me va a matar entonces cuáles son esos ejercicios más frecuentes para mejorar la salud hay una máxima que dice no pain no gain o sea si no duele no ganas pero realmente yo diría yo me quedo en el medio hay fisioterapeutas que dicen que no que no debe doler hay otros que sí que debe doler mucho no no yo pienso y lo ideal es en mi casuística que siempre debe haber un poco de dolor en las recuperaciones pero no un dolor insoportable que haga daño porque entonces vamos a hacer algo peor en vez de mejorar vamos a dañar pero en cuanto a los ejercicios no hay un esquema que yo digo bueno yo voy a hacer con esta patología este ejercicio o tal no lo que hacemos es una evaluación primero de ese paciente porque a lo mejor para la columna una hernia discal pues existen determinados ejercicios pero yo tengo que evaluar primero mi paciente a ver con qué puedo comenzar con este paciente si está en una etapa aguda si está en la etapa su aguda una etapa crónica o este paciente tiene ya algunas limitaciones de otra índole entonces siempre hay que evaluar para entonces uno hacer un plan de tratamiento individual adecuado para ese paciente he visto personas que muchas veces dicen hay pero qué dolor de espalda yo tengo y por ejemplo viene gente dice ven ponte de frente que yo te voy a traer a lo que hacen así y se lo hacen durísimo y también en el cuello eso es un error porque quien debe hacer ese tipo de manipulación son los quiroprácticos ustedes los fisioterapeutas han pagado los platos rotos de malas prácticas y cuando digo esto es si han recibido gente con cosas, condiciones fuertes especialmente los famosos enyesados las escayolas de yeso en este país se usan por tiempo muy prolongado y es un error mientras menos inmovilización mejor porque en la medida en que tú inmovilizas demasiado se desacondiciona el cuerpo tú pierdes masa muscular pierde masa ósea y los ligamentos en la posición en que están el enyesado o están acortado o están muy estirado y muchas veces hay lesión neurológica entonces yo he tenido muchos pacientes que lo he tenido que asistir porque han tenido un yeso en una posición x y han lesionado hasta el nervio eso es terrible mi mamá está viendo esta entrevista tiene que estar claro eso fue lo que me pasó tú sabes que en muchas ocasiones incluso cuando llegan a la emergencia lo que hacen los yesos son los practicantes no es ni siquiera un ortopeda es un abuso eso entonces ese tipo de cosas produce y mira que importante que ella diga que pueden tener lesiones neurológicas luego claro y ya ahí hay un problema mayor eso es mucho más delicado exacto yo actualmente yo tengo un niño de dos años que tiene un problema en el nervio cubital tiene un problema en el nervio mediano y ese niño rehabilitar un niño de esa edad las lesiones neurológicas son dolorosísimas o sea que yo tengo que el por eso dicen que el fisioterapeuta es una persona que tiene que tener muchos elementos en sí para poder trabajar porque yo no puedo ser fisioterapeuta nada más yo tengo que saber un poco de psicología yo tengo que saber cómo trabajar las emociones sin ser psiquiatra y sin ser psicóloga para poder tratar ese paciente claro hay personas que tienen más dolor que el umbral del dolor más alto que otra otra más bajo y tú tienes que mediar con todo eso para tú realmente hacer una buena fisioterapia un punto importante que tú dices yumi muchas veces cuando se llega una emergencia te dicen no para eso cualquiera pone un yeso y eso no debe ser porque en esa situación por eso se coloca un listado con los teléfonos de los especialistas pero yo creo que nosotros mismos somos los que debemos exigir eso exacto mira en la olimpiada de pekín el 2008 este se puso muy en boga lo que es el vendaje neuromuscular no sé si lo conocen estas cintas elásticas que ven mucho en los deportistas son más famosas en los deportistas que pero lo puede usar cualquier persona común en cualquier dolencia tú tienes un esquince de tobillo claro hay que inmovilizar por un tiempo con yeso pero ya después de 15 días que tú tienes con ese no dura 21 ni 30 días tú debes usar ese vendaje es fantástico porque te restringe movimiento a la vez que te lo permita aunque parezca algo este pero lo que te da es propio sección o sea cuando tú te pones ese vendaje es un vendaje que se simula a la piel o sea tiene el mismo grosor se estira hasta 130 4 140 veces más que su longitud de base y además cuando tú la coloca dependiendo de cómo las usa pues te da propio sección la propia sesión es esto que cuando tú pones esta mano acá o tú te para aún con los ojos cerrados tú sabes tú tienes control de tu cuerpo en el espacio entonces si a ti te hace una corrección por ejemplo en la famosa escoliosis son muy buenas tú pones esa cinta se acomoda la postura correcta y tú coloca la cinta cada vez que la persona se va hace esto o se va al lado la cinta le dice corrige le dice corrige no con la boca obviamente pero te va a doler porque cuando está en esa posición siente una tirantez tan grande entonces la cinta te dice tienes que corregir está incorrecta que tú sabes que es muy común cuando tenemos mala postura que por más que no lo digan siempre no pero bueno ya hemos mencionado el tema del yeso porque no solamente las personas lo usan o sea nosotras las mujeres que vivimos inventando a diario de estar delgadas de vernos mejor pues recurrimos donde cualquier persona incluso los mismos gimnasios nos dicen a estamos haciendo yeso terapia y tú feliz de la vida porque va a escoger las curvas y para tu casa no quiero no quiero despedir a la doctora sin antes que nos dé unos tips para las personas que trabajan esas ocho horas diarias las oficinas frente a un computador que están sentadas en posiciones muy incorrectas con sillas inadecuadas que no son ergonómicas ni nada como pueden tratar de mantenerse saludables ante esta situación que no pueden evitar claro eso entra en el campo de la ergonomía laboral o sea lamentablemente duramos mucho tiempo frente a un monitor una computadora lo que sea un escritorio mucho de nuestros trabajos no están adecuados a nuestro a nosotros mismos a nuestra altura lo ideal es que cuando usted está frente a un monitor por ejemplo en la silla si yo estoy sentada acá me debe quedar el brazo el codo con el brazo a 90 grados más o menos debemos estar sentados lo más posible correcto y el teclado debe estar a la altura de ese desde que está la posición de los codos o sea no podemos ni más arriba ni más abajo el monitor debe estar a la altura de los ojos ni más arriba ni más abajo para evitar los problemas de la columna cervical este no debemos hacer giros estos giros que estamos sentados queremos buscar algo y hacemos bruscamente bruscamente no no los giros deben ser deben ser sillas que tengan giratorias que gire la la silla no tu cuerpo o sea tú giras y cuando tú te pones frente al objeto no eres tú que ha girado es la silla o sea todas esas cosas son importantes para uno realmente tener buena calidad laboral o sea araceli tu número de contacto bueno nosotros estamos en el centro fisioterapéutico amar se famar es el 809 793 59 79 ahí damos todos los tipos de servicios neurológico músculo esqueletal hacemos vaso terapia también o sea todos los tipos de masajes tenemos el reiki el shiatsu el tailandés y todas las terapias que realmente necesita una persona para estar bien nuestras redes yo había mandado un brochure no sé si las nuestras redes estamos en facebook somos se famar sin la e en instagram somos se famar rd sin la e también y en twitter se famar rd 1 nuestro correo electrónico es se famar rd arroba gmail.com excelente bueno muchísimas gracias araceli por todas estas informaciones tan interesantes que nos han servido a todos de muchos nosotros tenemos que ir a una pequeña pausa cuando regresemos tenemos más del contenido entre ellas no se mueva gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes